Tía, oye, es como la gente se oye así el murmullo de la gente. Ay, me encanta, tía. Este momento me encanta. Cuando estás en el camino y no oyes así, como que ya hay mucha gente. Me gusta un montón de alguien que no te sacó la cámara. Es súper especial. Pero mola más si miras a... Ah, a lo que... Es que pasa a los cómicos. Es que la gente en la tele ya sabemos dónde hay que mirar. Claro, ella sabe dónde hay que mirar. Siempre. Ella siempre mira a la cámara. ¿Esté en la televisión o no? Es muy bonito. Siempre mira a la cámara. Es decir, acá la gente con este diluvio, con todo viene a verte, de verdad, que es muy cursi, pero es muy bonito. O sea, que se va a hacer. ¿Es bonito? Sí, es guay. Es que es el momento de... Sí, la gente hablando como... Y que hoy como que la gente... Y se han arreglado, han cogido sus paraguas o no, se han chopado. Para venirse al teatro. Lo agradecemos mucho, de verdad. Ha sido un verano súper guay. Ha sido muy bonito. Tú sigue mirando allí, que es más de cómica, yo aquí. Vale. No, 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 no Gracias.